¡Hola gente! Soy GamerTorpea y aquí estamos con un nuevo vídeo de Industria Deficiente y de hecho este va a ser el último vídeo de la serie, pero eso lo explicaré al final para no volverlos locos y que le cojan todavía más asco a los vídeos. Comentar que la polilla me está poniendo muy nerviosa, es verdad lo que me dijeron en los comentarios pero no encuentro el libro y no me lo puedo quitar. Pero bueno, es el último capítulo así que solo tendré que soportar la hora. Como es el último capítulo, he decidido las razones, como digo, las diré al final pero he decidido que lo que voy a hacer es las cosas que me pidieron que hiciera. Vamos a ir a la habitación donde todos los cartelitos. Me da mucha pena dejarla hacer y la verdad, bueno, dije que lo iba a decir al final pero lo digo ahora, tengo que dejarla porque tengo demasiados mods instalados como para que mi ordenador lo soporte y muchos de ellos añaden nuevos mods, nuevos bichos al mundo demasiados nuevos bichos y hacen que el juego se me crashee. De hecho, ahora mismo lo tengo que tener en pacífico porque si no se me crashearía. Así que nada, tengo que ser más realista con el ordenador que tengo y me gustaría empezar otra serie después de esta con el Ore Spawn Mod porque quiero empezar ese mod, la verdad es que le cogí, vi tutoriales y me quedo con muchísimas ganas de jugarlo. Así que me gustaría empezar otra serie, pero no sé si la vayan a ver, si le vaya a gustar entonces no estoy muy segura, pero me gustaría eso, empezar otra serie sobre todo por el Ore Spawn Mod. Así que nada, como digo, vamos a tratar de cumplir estas cuatro cositas de aquí que me habían pedido. Esta que me dijo Die Kaiser la voy a dar como hecha porque la espada ya la había encantado y realmente hacerme una armadura ahora de diamante y encantarla, no tengo niveles de encantamiento para encantarla del todo. Así que bueno, vamos a darla por hecha, ¿no? Samael Mortuis decía de hacer una casa en el Nether. Bien, he cogido una pequeña cosita del Ore Spawn Mod. Estoy extraño. Sería esto de aquí, a ver. Perfecto. Falta una puerta. Esto hace de puerta. Construir una casa en el Nether, hecho. Eso es una chimenea, ¿vale? Construir una casa con chimenea en el Nether, hecho. Bien, ahora vamos con el pedido que me había hecho Heart of Love, fan de My Little Pony, que sería adoptar lobitos. Adoptar un lobito, hecho. Bueno, y por último nos quedaría la petición de Lost Dark 1990 de hacer un zoológico, pero esto lo voy a tener que hacer un poquito más cutre que las otras peticiones que obviamente las he hecho con una categoría bastante elevada. Para esta tarea he decidido usar también un par de cositas de Lore Spawn. Esto es lo primero, que te crea mirar super zoológico. Uy, Dios mío, qué alta. Vale. Ahora nos quedaría, pues, conseguir animales. Uy, eso que es un patito. Uy, es un patito. Para mí. Ay, mira, eso que es. Son ranas. Para mí también. Un calamar. Ven aquí, calamar, que nunca estás cuando te hace falta. Un aldeano. Siempre he querido tener uno. Para mí. Y un camaleón. He dicho. Para mí. Oh, Dios mío, es inmune. Demasiado poderoso. Y un bicho verde con un abanico en la cabeza. Para darle categoría al sitio. Bueno, pues, ya vamos a crear nuestro maravilloso zoológico. Yo voy a cerrar esto porque se me van a ir los bichos. Y, por lo visto, el zoológico sigue para abajo. A ver, esto cómo se ponía. Ay, el patito. Tenemos al patito. Y recuperamos la red. Tenemos a la rana. Preciosa la rana. Tenemos una vaca. Tenemos un calamar. Un calamar terrestre. Autóctono de esta zona del mapa. Un aldeano. Anda, mira, se le cayó la mochila. Y un lizard. Sea lo que sea eso. Creo que se quiere comer al aldeano. Bueno. Y yo quiero un señor de estos. De la cresta roja también. Pulva azul, te elijo a ti. Ven conmigo. Te voy a enseñar tu nuevo hogar. Pues bueno, gente. El calamar ha muerto. Por lo que veo. El patito sigue vivo. Y estos dos están siendo algo un poco extraño. Espero que la serie les haya gustado. Aunque sea un poquito. Yo con que les haya entretenido un mínimo. Me conformo. Y como les comentaba. Seguramente haga otra serie. Porque aunque se vean poco mis vídeos. Yo disfruto haciéndolos. Y eso es lo importante. Y a algunas personas les gusta. O sea que todavía mejor. Así que nada. Seguramente haga otra serie. No sé cuándo la empezaré. Pero va a ser el lore spawn mod. Va a estar. Y el tinker's construct también van a estar. No he visto todo lo que quería haber visto esta serie. Había un montón de mods que quería ver. Pero bueno. Lo que decía. Mi ordenador es una porquería. No soporta tantos mods. Así que en la siguiente serie. Seguramente importante. Solo tenga el lore spawn y el tinker's. Como siempre. Espero que el vídeo no les haya aburrido demasiado. Muchísimas gracias a todos los que han visto la serie. Los que la han compartido. Los que la han comentado. Le han dado me gusta. En serio. Eso. Ustedes ignoran lo que motiva a seguir subiendo vídeos. Cuando ves que tienes 10 reproducciones. Si por lo menos tienes dos comentarios. Ya esas 10 reproducciones. Te parece que son 100. Así que nada. Como siempre. Comenta lo que les gusta. Lo que no. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno. ¡Suscríbete!